Hola, en este video tutorial En este video tutorial, aprenderás cómo participar de la actividad Tarea en la plataforma Moodle. Es importante que reconozcas el ícono de la actividad Tarea. Para realizar la actividad, debes oprimir sobre el ícono o el nombre de la tarea. Cuando ingresas a la actividad, en la parte superior, encontrarás el nombre de la tarea con sus respectivas instrucciones. Aquí también podrás observar el estado de la entrega, de la calificación y los tiempos en que estará disponible la actividad. La tarea muestra tres formas diferentes de entrega, como texto en línea, como archivo adjunto, grabación de audio en línea. Al ingresar a la actividad Tarea texto en línea, está presente un editor de texto en el que puedes digitar el contenido de la tarea. Luego, oprime en Guardar cambios. Para subir un archivo que contenga el desarrollo de la tarea, procede a oprimir la opción Agregar, que se encuentra en la parte superior izquierda del área donde se cargan los archivos. A continuación, se abrirá una ventana denominada Selector de archivos. En el panel izquierdo, debe estar seleccionada la opción Subir archivo. Ahora, debes proceder a dar clic sobre el botón Seleccionar archivo. Se abrirá una ventana emergente donde podrás explorar las carpetas de tu computador o dispositivo extraíble y seleccionar el archivo que contenga el desarrollo de la actividad. Seleccionas el archivo y oprimes el botón Abrir. Es importante que en la opción Guardar como, asignes un nombre a tu archivo. Enseguida, debes oprimir el botón Subir este archivo. Ahora, podrás visualizar tu archivo precargado en la plataforma Moodle. Es indispensable que en la parte inferior de la pantalla, busques el botón con la opción Guardar cambios. De lo contrario, no se enviará el archivo. Una misma tarea también puede solicitar dos tipos de acción. La composición de un texto y el envío de archivos a la plataforma. Es decir, la tarea puede combinar los dos procedimientos estudiados anteriormente. Para participar de esta actividad, debes llevar a cabo el procedimiento de participación en Tarea en Línea y adjuntar el archivo. Por último, así visualizarás la presentación de tu tarea. Cabe mencionar que puedes realizar ediciones al texto o actualizaciones del archivo, siempre y cuando no se haya vencido el tiempo de entrega planteado por el docente. Para participar de la tarea de Audio en Línea, debes tener audífonos y micrófono. Para hacer una entrega en una tarea de audio, debes hacer clic en Agregar Entrega. Para habilitar las herramientas, debes instalar el plugin para reproducir contenidos de Flash. De esta manera, se visualiza el reproductor de Flash Player en la plataforma. Debes seleccionar la opción Permitir para activar el micrófono de tus audífonos. Luego, haces clic sobre Cerrar. Visualiza la grabadora de audio. Esta presenta las siguientes herramientas. Botón para grabar. Botón para reproducir. Botón para detener. Cronómetro. Settings. Para iniciar la grabación, debes pulsar el botón Grabar. Al finalizar la grabación, debes nombrar el archivo y hacer clic en el botón Save. Para cargar el audio en la plataforma, debes pulsar sobre Amload. De esta manera, se visualiza la tarea de audio ya finalizada. Pulsa sobre el botón Guardar cambios. La plataforma te confirma el estado de la entrega. En caso que requieras hacer alguna modificación, puedes hacerla dando clic sobre Editar entrega. Estas formas de entrega se pueden combinar entre sí, de acuerdo a las especificaciones hechas por el docente. En este caso, por ejemplo, el docente solicita la entrega de tres tipos de archivos. Esta configuración de entrega puede variar. ¡Suscríbete al canal!